¡Venga, seguimos, seguimos! Venga, dos, uno, dos. Venga y seguimos, seguimos, uno, cuatro, tres, uno, uno, seguimos corriendo, tres, cuatro. Vamos a ir, ¿vale?, por todo el campo, con tantos valores. Cuando yo diga uno, tendremos que cambiar, se concluye vamos a apoyar en la primera dirección. Cuando diga dos, tendremos que ir a tocar la pared y volver a donde estábamos. Cuando diga tres, tendremos que ir a lanzar la canasta. Y si digo cuatro, tendremos que botar entre las piernas y luego seguir botando, ¿vale? Trabajamos un número dos por cada lado y seguimos. ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Vamos! 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 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre por el campo botando la bola! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuando diga dos, la contaremos con compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Demá! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Aww! ¡Nos! ¡Dos! ¡Aww! ¡Gracias!